He y tantos hombres solitarios intentando atrapar un amor Intentando encontrar la pareja que Dios pa' su vida escogió y no la ven Muchas veces he encontrado mujeres envueltas en la soledad Llorando una traición si su vida entregó al hombre equivocado tal vez Y yo la tengo conmigo entre mis brazos, solo mía, solamente mía Y yo la tengo porque Dios tuvo compasión de mí Y yo la tengo, no la cambio por ninguna en la vida ni por la más linda Y estoy contento y tantos hombres sufriendo por ahí Creyeron haber encontrado el ser que los acompañaría hasta viejitos Pero después de un corto tiempo hallaron sus defectos, quedaron solitos De diez detalles, cinco buenos, pero insoportables eran los otros cinco Y yo la tengo conmigo entre mis brazos, mi mujer es tan bella Y no es perfecta, pero tampoco me hace sufrir Me ama y la amo, nos amamos tanto que hasta nos Vamos Rodri Toca bonito mi hermano Hey, he visto derrumbar ilusiones después de tantos años de amor Si no fue que falló, que todo lo acabó, se cansó ella y buscó otro querer Y yo la tengo conmigo entre mis brazos, solo mía, solamente mía Y yo la tengo porque Dios tuvo compasión de mí Y yo la tengo, no la cambio por ninguna en la vida ni por la más linda Y estoy contento y tantos hombres sufriendo por ahí Creyeron haber encontrado el ser que los acompañaría hasta viejitos Pero después de un corto tiempo hallaron sus defectos Quedaron solitos De diez detalles, cinco buenos, pero insoportables eran los otros cinco Y yo la tengo conmigo entre mis brazos, mi mujer es tan bella Y no es perfecta, pero tampoco me hace sufrir Y yo la tengo conmigo entre mis brazos, solo mía, solamente mía Y yo la tengo porque Dios tuvo compasión de mí Ay, yo la tengo Ay, yo la tengo Esto va pa' ti, mi amor Yo la tengo Yo la tengo